¡Vamos! ¡Dios! ¡Que van a tener esta mierda! Vale, vamos a hablar un poquito todos, eh, todo lo que se juega, comentar setups Empieza Azen contra Team Heretics, ¿vale? Eh, setups llevan Piper Piper, eh, Sage Sage, eh Raze, Raze Soba, Soba Tío, yo sigo pensando que llegará un día que Soba desaparezca del meta en Icebox A ver, no desaparecer, pero que se, ahora se cambia, pero se cambia más Se cambia más Creo que es un pick de confianza a día de hoy Luego, Reina, a mí Reina me gusta mucho en Icebox, porque te da mucha posibilidad de hacer kills y columnar tío, me parece una locura, sobre todo en A, es una locura Bueno, las dos, realmente en B también Luego, eh, Nisou Eh, Nisou La diferencia es Es, es, es básicamente una Jet por una Raze La verdad es que me parece con bastante más acierto Eh, Jet Porque Raze A mí no me gusta tanto en este mapa No me parece un troleo pero no me parece un mapa que le beneficie tanto como un bind o un split Vale, vamos allá Voy a ir trolear Es, es poner a Nisou en Raze y Nuki en Reina cuando al contrario Efectivamente, eso también Saki, eso también te lo compro Por cierto, voy a ir parando pero voy a intentar parar al final de ronda, ¿vale? Para que sea como un poco más ¿Vale? Vale, primera rondita Primera rondita en defensa de los señores de A No, es Heretics no defendiendo Sí Heretics 3 Stack de 3 Stack de 3 en A Eh, muro transversal en B Imagino que va a tirar un veneno para que se piense que están cogiendo el contacto ahí Ahora lo veremos y Soba en medio para tirar la flecha para, claro Soba va a tirar la flecha en lobby para ver si tiene que rotar o no ya que solo tiene un tío en B Y mientras tanto imagino que Vipers tirará un veneno ¿O no? Vale, lo coloca ahí Vale, como veis Push Push para coger información y rotar Ahí tenéis la formación Bunkol Vale Poco solo Vale, la acompaña la acompaña Bien Oh, qué buen push tío Qué buen push No sabía que iban a seguir pusheando Nisho y Nuki Muy bien pusheado Muy bien pusheado Cora, tío Creí que iba a ser el típico pick Creí que iba a ser un pick y hacia atrás Y ha sido un pick hacia adelante Como iban juntos y sabían que estaba que solo había un jugador y estaba cerrando extremo Han dicho sigamos pusheando porque han hecho contacto en medio Qué bien hecho, tío Qué bien hecho por Pateretis Súper clean, tío Además con mucho sentido Un push de 2 O sea, esta ronda es maravillosa, tío De verdad, eh Está perfecta jugada por Heretics, tío O sea Un tío solo en B que es una Viper que puede parar un push porque tiene 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 el el Molly Soba le tira una flecha Tienen también un un smoke de Viper en por medio para que no pase y no sea un rush rápido Lo cogen entre 3 a 2 6 cuando los ve posicionados y contacto rota rotan más o menos para B estos dos juegan juntos en Crossfire y en Trade matan a uno siguen juntos pusheando porque hay toque por medio Es impecable 4-5 vamos a verlo cuando toque lo vemos Vale Das Zined va buscando todo el rato vuelos o sea es que yo no estoy de acuerdo con lo que se dijo de que Zined de que de que Zined estaba más controlado o sea está más controlado si es verdad ojo pero sigue dando buscando muchísimas solo plays pero muchísimas tío o sea aquí ya ves tú que trade tiene aquí si el muro precisamente se tira para que no pueda tradear aquí veis o sea no se aprovecha para nada su baja o sea no se aprovecha en el momento que una baja no es aprovechada es una solo play que han podido pasar a través de eso sí pero lo lógico es también ayudar de alguna manera una frasecita o algo ¿no? no no es una coneada o sea coneada no coneada no me parece coneada me parece una solo play porque antes antes hemos visto lo mismo aquí y lo ha hecho y lo ha conseguido lo que no es justo es recimilarlo solo cuando le sale mal bien bien Kiles Dios tío tío ni show parezco yo tío o sea ni show parezco yo tío o sea no me jodáis tío pero es que a ver vamos a ver luego también hay que subrayar las clases buenas tienes dos balas mis Kiles no habías recargado ha intentado cortar la animación del recargue y no le ha dado qué putada mirad le ha faltado una milésima de segundo para que para que sea cancelación de animación tío tienes que esperar siempre a que se vea abajo a la derecha ya y haces el cambio y cancelas animación tío vale están vendiendo a del tirón con armas no entiendo o sea que están jugando las track de retics es te tiro un ulti en B con lo cual disuades a que vayas B te lo compro el equipo cuando ve el pozo va a ir a A pero A lo están vendiendo y están ganando medio también es verdad que están muy cerca de A con lo cual el retake va a ser rápido y pronto o sea va a llegar muy pronto porque están pegados pero por qué un stack en medio y no en A posiblemente porque quieren ver si hay algún lurker para luego hacer el retake bien o a lo mejor pushear en el back curiosa esta ronda pero no se volvería un overwatch ni de coña nada que la pone Nuki siendo muy proactivo no tiene nada que ver y acabando con la vía de Starzow otra más para Nisou la dupla de duelistas del equipo de Timered y la primera entonces un momento vamos a ver lo que pasaba pusea en medio con el dron pide en medio siguen al dron lo limpian Nuki se hace una kill perfecto y ahí sigue por qué sigue puseando Nisou tío lo ha pingueado ¿no? vale bien susteído el ángulo Nisou y aquí Nisou tío de verdad o sea ¿qué le pasa a Heretics? tío o sea estas macros de mierda tío ¿quién se las hace? tío o sea 5 contra 3 ¿y por qué Nisou sigue puseando? tío ¿por qué es la tercera vez que leo mierdas de estas? no entiendo no entiendo tío esas mierdas que hacen tío hombre espero que esta no la pierdan primera víctima se queda a 78 puntos de vida aguantando el ángulo corto Rubino que tiene la primera de las flechas ¿quién lo tiene localizado? le está esperando el pick el slow que le cae a un lado ¡oh! qué buena Rubino qué buena hostia pero da igual que tengan spike el spike un spike aquí no se tiene que defender y más cuando tienes a todo tu equipo aquí tío no tiene ningún sentido que un jugador vaya a defender un spike que está ahí es absurdo no lo puedes defender tío está fatal está horrible eso que bien Rubino cálmate y la economía no era porque la economía tenía en un minuto de ronda si lo que ha hecho la Viper ya pero es que la Viper no se lo esperaba no me parece tan grave lo de la Viper como lo que ha hecho Niso la verdad sí pollita no Niso es narra de locos tío dan ganas de pedir matrimonio y Sergio igual no va a encontrar ningún integrante del equipo pero aquí tigues como si fueras juega muy bien todos tío y todo el mundo entiende un poco su rol ah esta ha sido ¿no? vale vamos a verla vamos a verla vamos a verla entonces ahora sí a ver es que la calidad de Twitter es más mugre le ha rozado ahí la bala que bien ha hecho el pre-AM ahí el cabrón mira que no estaba ahí tío le ha hecho le ha hecho strip shooting le ha hecho strip shooting le ha hecho strip shooting es strip shooting oh tío como me joden estas cosas tío es que encima headshot wow que bien la E tío ahí que bien que rápido agudo que bien holdeado este ángulo vale vuelve tranquilo que nadie te sigue tranquilo que nadie te sigue se la sopla ¿no? se la sopla esto es super greedy pero le sale se ve con contra dale locos dispara Nuki es una bestia Nuki es una bestia ¿cuántas llegamos? 5 ya llega el ojo apertura por parte de Nisou acaba con la vía de Kiles eléctrico ahora Nisou se va a tirar el pero como ha fallado Saúl para hacer la desactivación de la spike del tirón y lo ha logrado llega el ojo apertura por parte de Nisou acaba con la vía de Kiles eléctrico ahora Nisou se va a tirar el cierre de telones finalmente no hay paz a ver es que no la he visto lo ha hecho por predict vale esta se la paso lo ha hecho por predict pero yo no la yo la habría guardado para el detail es que no es lo mismo como se debe jugar una race en ranked como se debe jugar en partido competitivo aguardate eso para cuando plantéis bomba y le estén defusando metes una presión de locos tiras la ulti y te quedas ahí jodeándola 3 para 2 curación para Coldamenta que se quita rápidamente la baliza Starshaw que tiene el resabra arriba Cine otra oportunidad luego el localiza llega la furia del cazador luego el que limpia a Starshaw rompe también la baliza son 2 para 2 asoma rápidamente el español Cristian ha acabado con Coldamenta solo queda Cine aguarda 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 y esta ronda va a ser la décima para Tim eh a ver la entrada ha sido mala pero lo ha remediado al menos siempre queremos más queremos espectáculos eso se tiene que tirar antes de atravesar el hierro o sea el hielo verdad o sea ahí está mal tirado el fardo y aquí lo tiras al suelo y en el suelo no revienta esta ronda es preciosa fijaos tira ulti kills va por atrás fijaos eh paro para que veáis me harto la defensa 2 defensores aquí 2 defensores aquí 4 contra 5 vale 4 contra 5 bomba plantada 5 contra 4 heretics con bomba plantada y con un ultimate con un ultimate de viper o sea no hay o sea si tú coges alineas todos los astros no puedes generar una situación más ventajosa para ti que esta bomba plantada con una baja 5 contra 4 y si ganas una eres campeón de Europa fijaos eh y fijaos como la distribuye primero esto esta formación de atacar así por los dos ángulos es que los que les humilla si hubieran atacado desde aquí es mucho más complicado porque tienes que vencer este frente y luego este frente este frente y mientras están defendiendo estos estos ayudan a estos por aquí pero el problema es que como atacas desde dos lados este tiene que estar pendiente también de los de atrás o si no le baquean y le vía por detrás mira Soba Soba le había visto pero pierde el duelo vale fijaos ahora se comete rápidamente que no sé por qué vamos a ver qué es lo que pasa vale Sinet mata a Nuki no entiendo muy bien qué estaba haciendo Nuki voy a volver otra vez quiero verlo vamos a ver los detalles en específico vale esto bien plantamos se cae pero vamos a ver dónde se cae vale aquí Sinet mata a Nuki perfecto pero le atraviesa el Sinet mata a Nuki lo ha matado no lo veo es que la acción es que me cago en todo que asco de realización vale Sinet mata a Nuki y ahora quién mata al otro vale el otro mata Soba vale eso va perdón me he liado y ahora 5 contra 3 a ver es que realmente el que debería estar mirando el back era este la responsabilidad tiene mucha es que este tiene la responsabilidad es Nuki es Nuki es Nuki es Nuki es Nuki Nuki es el que tenía que estar mirando el back es mucho más importante que el que está en Sniper te mire el back que el que está en el tubo porque el que está en el tubo no te puede mirar Sniper te puede mirar solo esto pero el de atrás puede estar mirando todo y este apoyando encima tienen ulti en side esto es cagada de Nuki esto es cagada de Nuki no sé qué cojones estaba mirando y encima Rubino interrumpe la ulti ya pero alternando no hay ninguna necesidad de alternar si estás en un 5 contra 4 y tienes una ulti echada en punto alternar de qué si tienen capacidad de defenderse solos con una ulti de lejos y de hacer tiempo pero de putos lejos de hecho cuando muera tu wiper se va a ir el muro y lo vas a poder defender desde ahí ¿por qué? no 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 está fatal pero aunque se gire da igual no tienes ni que estar mirando ahí mira cuando tiran la ulti fíjate baja la que te va a dar esta ulti 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 este aquí sobra pumba y lo matan o sea este debería estar aquí o debería estar aquí jodeando el pixel o sea quédate aquí aquí escondidito mirando el pixel y Rubino te mira al otro te pilla en movimiento y mirando a otro lado welcome to my world si son los de posicionamiento a ver es difícil también es verdad vale Vonkolt hace a a Lowell Lowell sale de la ulti a ver también es verdad que sale de la ulti porque es un 3 contra 4 y tiene desventaja pero hace la ronda que más les perjudica porque les defienden con un crossfire que es así fijaos y que bueno y ahora vemos una jugada rápida de nuevo va a ser otra entrada de split por medio metiendo el local no lo tengo idea fijaos fijaos entran están entrando y ahora fijaos toda la defensa tío ¿veis? mirad mirad los tres ángulos que tienen que defender tío y si me apuras otro ángulo y si me apuras otro ángulo es muy difícil salir de eso tío es muy difícil o sea son 5 crossfire es un sándwich eso es una olla tío eso es que les podría haber salido pero es en principio a nivel estratégico tienen todas las de perder se han metido en la pues les han puseado el mapa les han puseado el mapa y esto es el problema que tiene de las rondas tácticas por eso en el counter strike cada día se fue renunciando no sé cómo está el meta ahora del counter yo hablo de cuando jugaba el meta fue cada día ir renunciando más a ronda táctica más en función o en post o en detrimento de las rondas estándar y luego con los exx tío y eso que este primer kill lo consigue que podía haber que lo ha fallado Sinet eso lo ha fallado Sinet si yo también yo también no cuando matan a cuando mato a Nuki ah vale cuando mato yo o sea cuando mató a Nuki a Sinet yo también es un 4 para 3 situación de superior y a Nuki es que y yo diría a ver no sé hasta qué punto es cagada de Rubino o cagada del equipo porque no entiendo nada o sea alguien debería estar cubriendo también un poquito de un poquito de un poquito de de vergüenza el equipo que llega por la espalda quiere acabar con la vía el primero ay dios mío lo que ha fallado bueno es que estaba con la meta que acabó con la vía luego el otro más para Kiles es que tampoco se esperaba en este recorrido yo habría cancelado Drone en cuanto en cuanto a mi palma mi colega yo habría cancelado Drone esta casi la hace está desactivando las bikes con la esta no creéis que es un poco strafe shooting tío visualmente se ve como strafe shooting ya pero que lo sepan y aquí lo hace el Nuki matándole fijaos fijaos con la vía pero pero le hace strafe shooting no que bonito mapa que bien logo el tío que bien logo el holdeando esperando mirar se va corriendo es que es que que liaba Starxo se va corriendo tío sin haber limpiado el medio y saca 20 segundos que bien lo juegan va a coger la spike están cerrados sandwich de carne española no le deteta la ricón os quiero gracias a todos por los subs por los follows por los beats por las donaciones de locos tú más september tío tú más os quiero chavales adiós hasta la próxima